... ... Impresionante los avances creciendo la economía y reduciendo la pobreza. ...una radio aparentemente por la línea editorial que ha mantenido. Muchísimas gracias. ... La libertad de prensa es larga. La encabeza Cuba, que desde hace más de cinco décadas... ¿Qué opinas sobre lo que está pasando, no solamente en Venezuela, sino que en Ecuador? Hay que parar este virus contagioso, peligroso, que va contra todo lo que aquellos que hemos puesto nuestra vida en la línea del frente, en las calles para luchar para recuperar la democracia en el Perú y América Latina, va en contra de eso. Hay una voz de alerta aquí. En Venezuela, lo que he escuchado, lo que he leído y los números que he mirado, me preocupa. ¿Me preocupa eso? Me preocupa una alianza no muy sacrosanta entre Caracas y Terán. En Argentina ha habido muchos eventos últimamente. La libertad de prensa es no democrática. Así que no usen la masa de la democracia si vas a cerrar las radios, las noticias o las televisión que tienen diferentes puntos. Es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.